...es muy importante porque, por diversas razones, han hecho que crezcamos con ustedes y que crezcamos entre nosotros. Así es, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Tú y no olvidar de la sangre y nega prosecution das a vos! ¡Eso es el final! ¡El rest do amor! Si tú no hubieras hecho siempre la verdad Si te hagas conmigo cuando te llame Si querías amado cuando cambie Si querías ser libre en cada mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes manchar Alegrate de mí No hay nada más que habrá Yo contigo yo perdí La mejor no pierda nada Yo sé que no hubo nadie que te diera los hechos de mí Que nadie te ha cuidado como te quites Por eso no perdones a salir Pero pasado el tiempo yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes manchar Cuando quieras tú Divertite más Y bailar sin ti Yo sé que no hubiera más Que te llame Y disfrutarás de una noche que nunca olvidarás ¿Quieres bailar esta noche? Vamos a bailar Vamos a bailar Como siempre seguramente Divertite más Cuando siempre esperé Bailarás toda la noche Ahí Vamos a bailar ¡Sí! ¡Sí! Que hay que esperar y desechar Y sentir respaldo ¡Sí! ¡Es el amor tú eres! Esa me das fotos y los discos empoderan todos Si te vas a decir que soy de lo peor que soy un asco ¡Sí! ¡Ya lo veía de ti! ¡Se acuerdan de la hueva! ¡Sí! ¡Ya lo veía de ti! ¡Sí! Y me das con solo una noche Para besarnos en el coche ¡Sí! ¡Sí! Y me das con solo una noche Para besarnos en el coche ¡Se acuerdan de la hueva! ¡Sí! ¡Ya lo veía de ti! ¡Sí! ¡Sí! Y me das con solo una noche Para besarnos en el coche ¡Sí! 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 Y me das con solo una noche ¡Sí! ¡Sí! Y me das congo ant Ripley ¡Sí! Y me das con su macie Si el culo ¡Sí! ¡Gracias!